Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que haya video, les llegue una notificación de que hay video nuevo. Para el día de hoy, miren, con ajo vamos a desaparecer esos animalitos que a veces salen por el resumidero, ya sea del baño, del lavamanos o del lavaplato. Miren lo que vamos a hacer. Tomamos varios dientes de ajo y con un cuchillo, con mucho cuidado, lo aplastamos, le damos un golpe y miren cómo va a quedar de abiertico. Miren acá. Tomamos otro diente de ajo. ¡Ay! ¡Salió volando! ¡Salió volando el diente de ajo! Bueno, después lo busco. Este método que vamos a utilizar es para los lugares donde hay mascotas, donde hay niños. Esto lo vamos a colocar en las noches y lo vamos a retirar en las mañanas. Si no tienes ni mascotas ni niños en tu casa, no te preocupes, se lo puedes dejar. Mira lo que vamos a hacer. Aquí ya estamos en el lavamanos y mira, todas las noches vas a colocar un diente de ajo triturado y esto va a evitar que salgan arañas, animalitos, mosquitas, por el resumidero de tu lavamano, lavaplato o de la ducha del baño. Espero que te haya gustado este video de cómo alejar de tus resumideros arañitas, cucarachas, hormigas, animalitos, mosquitas, con solamente colocar ajo manchacadito. Mira acá. Si te gustó este video, regálame dedito arriba y suscríbete a mi canal. Comparte este video con tus amigas, tus amigos o en tus redes sociales. En tus grupos de WhatsApp también lo puedes compartir. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!